Santa La noche hermosas las estrellas La noche en que nació el Salvador Tanto esperó el mundo en su pecado A este ese día en que Cristo llegó Una esperanza al mundo reducía La luz de un nuevo día al fin brilló Hoy adorar Los ángeles lo anuncian Por noche divina nació el Salvador Nos libertó Rompió nuestras cadenas Su ley, su amor y su paz Él nos dio Nos enseñó Amarnos uno al otro Y en su nombre Ya no hay más opresión Con gratitud Traemos a la panza La gloria y el poder son del Señor Oró y adorar Los ángeles lo anuncian Por noche divina nació el Salvador La gloria y el poder son del Señor Voy a adorar Los ángeles lo anuncian Por noche divina nació el Salvador Hoy adorar Hoy adorar Hoy adorar O noche divina nació Cristo el Señor Hoy adorar Hoy adorar Hoy adorar Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor La Virgen cuida al bebé que nació El Santo Niño El Santo Niño El Enviado de Dios Duerme en paz celestial Duerme en paz celestial Noche de paz Noche de paz Noche de amor Tiemblan pastores Al ver la visión Desde los cielos Se anuncia gran voz Coro celeste Tan gloria a Dios Hoy os nació el Salvador Hoy nació Cristo el Señor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Grande la estrella Luz del Señor Junto a los ángeles Cantamos hoy Dándole gloria al Rey Nuestro Dios Cristo Jesús nos llegó La salvación nos llegó Noche de paz Noche de amor Dios el Padre Su Hijo vio Alba de gracia que nos anunció Amanecía la gran redención Cuando nació el Salvador La noche que Él nació Noche de paz Noche de paz El Salvador Su Hijo vio Noche de paz Ese su Hijo vio El Salvador Amén. 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 Verbo hecho carne, salvación nos trae, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. A Cristo el Señor. Canten con gozo coros celestiales, resuenen los cielos con su ador. Gloria a Cristo, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos. Nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación. Y canta la creación. Y canta, canta la creación. El corazón ya tiene luz y canta la creación. Y canta la creación. Rompió mis cadenas. Rompió mis cadenas. Me dio vida nueva. Y al fondo del mar he hecho mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Sólo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. 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 En mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gracias por ver el video.